Nosotros continuamos con más información en pocas líneas y seguimos hablando de lo que está sucediendo el conflicto en Medio Oriente. En este caso, lo que estamos compartiendo en imágenes tiene que ver con el ejército israelí y el ataque en las últimas horas por aire y con artillería. Posiciones del grupo chií Hezbollah en el Líbano tras detectar el lanzamiento de dos misiles tierra, aire y otros proyectiles. Gracias por ver el video.